Hola a todos y a todas, mi nombre es María y soy alumna en prácticas de la Fundación Yehudi Menú en España. Hoy os traigo dos actividades plásticas en las que trabajaremos tanto la creatividad como la expresión emocional mediante el dibujo y los colores utilizados. Estas dos actividades tendrán una duración en torno a 40 minutillos o una hora y las podéis hacer tanto solo y sola como en compañía. Espero que os guste. Para la realización de esta actividad utilizaremos un lápiz, una goma, sacapuntas, rotulador y bolígrafo en negro para perfilar, rotuladores de colores, también lápices de colores, ceras y un cuaderno, folio u hoja en sucio. La primera actividad que vamos a realizar se llama ¿Qué hay en mi cabeza? y consiste en escribir más o menos 8 o 10 costillas en las que pensemos a diario. Para ello dibujaremos una silueta que sea nosotros mismos y nosotras mismas como si estuviésemos pensando o durmiendo. A continuación dibujaremos una nube como si esos pensamientos se nos escaparan de la cabeza. Después, como veis, yo estoy haciendo, decoraremos el dibujo a nuestro gusto con los colores que más nos gusten. Podemos también estos pensamientos escribirlos en diferentes colores en función de cómo nos haga sentir y cómo ese color se relaciona con el pensamiento y el sentimiento. También podemos hacerle dibujo, decorar con purpurina u otros materiales si tenemos en casa, en el cole o si nos apetece. Una vez decorada y terminada la actividad, tendremos delante nuestra un esquema mental de los sentimientos y los pensamientos que nos suelen acompañar a diario. La siguiente actividad que vamos a realizar se llama arriba y abajo. En esta segunda actividad, mediante formas y colores, dibujaremos nuestra emoción. Tanto cuando nos sentimos alegres, felices y llenos y llenas de energía, es decir, arriba, como cuando nos sentimos tristes, enfadadas, enfadadas o apáticos y apáticas, es decir, abajo. Para ello, en primer lugar empezaremos dibujando una línea recta en el centro de la hoja. A continuación dibujaremos algo que simule nuestra imagen, por ejemplo, una silueta o si queremos, un dibujo de un animal, de nosotros mismos y nosotras mismas de modo más realista, lo que queráis. Yo, por ejemplo, he escogido dibujarme en silueta. A continuación empezaremos a dibujar arriba, como estáis viendo que yo casi estoy terminando, con colores y siluetas que nos transporten a momentos que nos hagan sentir alegres, felices y llenos y llenas de energía. Para esta parte, puedes coger ideas de los pensamientos que escribiste en la actividad anterior y dibujar arriba o abajo como dichos pensamientos te hacen sentir. Decoraremos nuestro dibujo todo lo que queramos. Como ya os he dicho, podéis utilizar otros materiales, como purpurina o lo que tengáis en casa, en el colegio, apetezca. A continuación dibujaremos la parte de abajo. Esta parte, como ya os he dicho, también simula cuando estamos más tristes, más enfadadas o enfadadas o en un estado que no sabemos describir muy bien. Podemos utilizar también y apoyarnos en los pensamientos que hemos dibujado y escrito en la actividad anterior que hay en mi cabeza y también los colores que hemos utilizado. Como veis, yo aquí he utilizado colores más vivos para la parte de arriba y colores más oscuros para la parte de abajo. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de esta actividad y nada, nos vemos pronto. Gracias.